Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la Tercera Semana de Cuaresma Tercera Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Vengan, adoremos Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió Vengan, adorémoslo Igno Edificaste una torre Para tu huerta florida Un lagar para tu vino Y para el vino una viña Y la viña no dio uvas Ni el lagar buena bebida Solo racimos amargos Y zumos de amarga tinta Edificaste una torre Señor Para tu guarida Un huerto de dulces frutos Una noria de aguas limpias Un blanco silencio de horas Y un verde beso de brisas Y esta casa que es tu torre Este mi cuerpo de arcilla Esta sangre que es tu sangre Y esta herida que es tu herida Te dieron frutos amargos Amargas uvas y espinas Rompe Señor tu silencio Rompe tu silencio Y grita Que mi lagar enrojezca Cuando tu planta lo pise Y que tu mesa se endulce Con el vino de tu viña Amén Salmo 84 Antífona Señor Has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor Has sido bueno con tu tierra Has restaurado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has refrenado el incendio de tu ira Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra nosotros Vas a estar siempre enojado O a prolongar tu ira de edad en edad ¿No vas a devolvernos la vida Para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz A su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo El Señor dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Cántico de Isaías Antífona Mi alma te ansía de noche Señor Mi espíritu madruga por ti Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvarla Murallas y baluartes Abran las puertas Para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme Y mantiene la paz Porque confía en ti Confíen siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios Señor te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior Madruga por ti Porque tus juicios son luz Madruga por ti Salmo 66 Antífona Ilumina Señor Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que lo teman hasta los confines del orbe Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ilumina Señor Tu rostro sobre nosotros Lectura breve Conviértanse a mí De todo corazón Con ayuno Con llanto Con luto Rasguen sus corazones Y no sus vestiduras Y conviértanse al Señor Su Dios Porque es compasivo Y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad Y se arrepiente De sus amenazas Responsorio breve Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá Con su plumaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Yo te digo Pedro No has de perdonar Hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo te digo Pedro No has de perdonar Hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Dice el Señor Preces Bendigamos a Cristo Pan vivo Bajado del cielo Y digámosle Cristo Pan de las almas Y salvación De los hombres Fortalece Nuestra debilidad Señor Sacia nuestra hambre En el banquete De tu eucaristía Y danos participar Plenamente De los bienes De tu sacrificio Pascual Cristo Pan de las almas Y salvación De los hombres Fortalece Nuestra debilidad Concédenos Maestro bueno Escuchar tu palabra Con un corazón Noble Y haz que Perseveremos Hasta dar fruto Cristo Pan de las almas Y salvación De los hombres Fortalece Nuestra debilidad Que con nuestro trabajo Señor Cooperemos contigo Para mejorar El mundo Para que así Por la acción De tu iglesia Reine en él La paz Cristo Pan de las almas Y salvación De los hombres Fortalece Nuestra debilidad Reconocemos Señor Que hemos pecado Perdona nuestras faltas Por tu gran misericordia Cristo Pan de las almas Y salvación De los hombres Fortalece Nuestra debilidad Unidos fraternalmente Acudamos ahora Al Padre de todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Tu gracia Señor Nos socorra siempre Nos haga vivir Entregados a tu servicio Y nos sirva De ayuda constante Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén